porque voy a entrevistar al periodista Demetrio Lassiregui, él es director del diario ensegundos.com.pa. Allí él ha publicado una seguidilla de dos investigaciones periodísticas sobre los Varela Lix. Uno llamado la Procuraduría Paralela, una fábrica de expedientes, y el segundo, Varela, el único que daba instrucciones a Kenia Porcel. Demetrio Lassiregui, buenos días. Y, bueno, el tema obviamente sale a colación después de esta conferencia de prensa del presidente donde dijo, si no hubiera sido por los Varela Lix, no se hubiera confirmado toda la persecución, el armado de expedientes, y sobre todo el bloqueo informativo que se le hizo a la periodista de la estrella de Panamá, Adelita Coriá, después que saca esta investigación a la luz pública. Demetrio, bienvenido y buenos días. Gracias, Fernando. Siempre es un gusto estar en tu programa. Y, bueno, creo que es oportuno, finalmente, tratar de desentrañar todo lo que hay detrás de los Varela Lix. Y eso, quiero decirte que me he tomado el trabajo de revisar todo lo que contienen estos documentos. Es un archivo muy grande, 25 gigabytes. Cubre alrededor de 820 conversaciones telefónicas con distintos personajes. Eso acumulado podría ser algo así como 9.000 páginas. Imagínate. De esas 9.000 páginas, el 10% lo consume Kenia Porcel. Unas 900 páginas en tres distintos teléfonos con los cuales conversaba con Varela. Luego, yo te diría que la otra persona con la cual hay un volumen importante es Rolando López, el ex jefe del Consejo de Seguridad, y Poppy Varela. Creo que en ese orden, IT demuestra que eran las tres personas realmente que estaban alrededor del poder en el día a día, en el ejercicio del poder varelista. La información o la documentación está registrada entre diciembre del 16 y octubre del 16 y diciembre del 17. En ese periodo es donde se capta, se graban las conversaciones de Varela con esas 820 personas más o menos que están ahí. Hay muchos identificados con el nombre con quien él conversa, pero hay muchos también que solamente está el teléfono. Entonces hay que darse el trabajo de identificar quién es esa persona, porque en algunos casos no se identifica el nombre directamente. Ahí está, Demetrio, cómo Rogelio Saltarín fue armando estos expedientes, fue armando estos casos, cómo la señora Porcel los había hecho, ella como funcionaria del Consejo de Seguridad, y cómo después esta patraña, cuando les estalla en la cara, pues le hacen este bloqueo informativo a la estrella de Panamá, en TVN, en Medcom y en el propio diario La Prensa, cómo Fernando Berguido interactuaba con el propio Varela para tratar de que no saliese a la luz pública, cómo fueron armados estos expedientes en la Procuraduría Paralela y que, bueno, el procurador de la administración literalmente metió la cabeza en un hoyo y nada. Es decir, cómo se le, incluso el propio Juan Carlos Tapia dice, puede ser, cuando hace alusión a esta Procuraduría Paralela, dice, puede ser que este sea mi último programa, debido al cerco informativo que se le había formado. Sí, debo decirte, Fernando, que Varela conformó lo que él llamaba la troika mediática. Él los convocaba permanentemente a través de Stanley Mota. Es decir, otra de las personas que está ahí, que tiene mucho peso en la relación con Varela, es Stanley Mota. No es tan extensa la conversación, es solo un conjunto de unas 35 páginas de chats. Pero él convoca a la prensa, a Medcom, también con Pancho Sierra, un íntimo amigo de Varela, que también juega un papel prominente, no solamente como amigo, financiista, prestamista, socios de negocios, en fin. No hay detalle de cómo Saltarín arma los expedientes, porque Saltarín es un actor secundario dentro de los Varela, es mencionado. Es que ya estaba o muerto o a punto de. Sí, recuerda que él armó esos casos, los arma en el 2014. No está en esta conversación. No, 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 no está ahí. Lo que sí está es la conspiración entre Varela y Kenia Porcel para tratar de desviar el tema o cómo enfrentar la situación. Realmente, yo concluyo que el tema de la Procuraduría Paralela les explotó en la cara. Ellos no estaban preparados, es más, si te das cuenta, en el diálogo que ya hemos revelado en las dos publicaciones anteriores, hoy hay una tercera publicación, y hay una cuarta que no lo incluí, y es cómo el ministerio, cómo Varela y Kenia tratan de manipular las elecciones del 19. Ese es otro tema para no desviarnos de la atención. Pero el punto aquí es cómo Varela y Kenia Porcel manejaban una cantidad de situaciones de Estado en lo cual revela una intimidad entre ellos que realmente sorprende. Yo te quiero, antes de continuar en esto, decir que los Varela Lix desnudan al expresidente como un hombre vengativo, pero obsesivamente vengativo, cínico, engañoso, porque tiene una cara con un agente, con el mismo está en limón, conversan, pero a espaldas, en algún momento le dice que le voy a dar, o sea, llega al enojo tal de situaciones que te revelan a un hombre traicionero, obsesivo con los enemigos, con sus adversarios. Por ejemplo, él repite en varias ocasiones que su misión en la vida es acabar con Martinelli, y en eso se le suma el ex embajador de Estados Unidos, John Philly, dice, mi yihad es destruir a Martinelli, eso está entre comillas. Otros enemigos de él son el PRD, el Cambio Democrático, Wackett, todos están allí dentro de los Varela Lix. Volviendo al tema de la Procuraduría, sí, evidentemente, ellos se sorprendieron, le explotó en la cara y luego trataron de que esto no saliera a la luz. Y si te das cuenta en lo que ya hemos publicado, esa troika mediática funciona, porque hicieron un apagón. Si no es por Juan Carlos Tapia, que tiene la valentía de denunciarlo en su programa, y él dice, ¿no?, quizás este es mi último programa, porque lo que la denuncia que él hace es una bomba de alto octanaje, y vemos cómo los involucrados en el tema tratan de, diríamos, en una crisis apagar el incendio, pero ya no se podía decir. En este caso, Demetrio, porque me sorprende todos los factores que estás aportando ahora con tus tres entregas, como periodista, Demetrio, ¿cómo ves que actualmente ese entramado que se hizo en esa Procuraduría Paralela, esa información, ese manejo mediático para que no se conociera y que de cierta forma los medios o periodistas hicieran su función de decir la realidad que estaba pasando en un país? ¿Cómo se siente como periodista el ver que esas personas involucradas quizás en estos momentos están alegremente y no están, como debe ser, juzgándose por los delitos que convirtieron en su momento abusando del poder que representaban? Yo creo que todavía queda algún resabio de esa Procuraduría Paralela del mismo Ministerio Público. Entonces, quien llegue allí tendrá que hacer una purga, una limpieza, ajustar cuentas de todo lo que se prestaron para esa conspiración. Yo quisiera desviarme un poquito, Fernando, para aportar más sobre lo que son los paralális. Tú sabes que algo que a mí realmente me sorprendió es la conversación que tiene el médico Leo Marchosky con Varela. Cuando está la situación de Odebrecht, o sea, caliente, los 10.7 millones que le dio Odebrecht a Varela en la campaña, Marchosky le dice, Juan Carlos, ¿por qué no regresas esa plata? Y así todo el mundo queda bien. Y Varela dice, eso es como que le regresáramos a la CIA el dinero que nos dio para derrocar a Noriega. Y él le confiesa a Roberto Eisman y a Kenia Porcel que él recibió dinero de la CIA para conspirar contra Noriega. Es más, le dice a Kenia, a mí me dieron un millón de dólares para destinarlo a Chiriquí para la conspiración. Entonces le dice a Marchosky, si yo regreso esa plata es como lo mismo que regresáramos el dinero a la CIA. Y le dice, la CIA nos dio dinero para derrocar a Noriega. Odebrecht nos dio dinero para derrocar a Martinelli. Imagínate. Entonces, es una mente enfermiza con la que nos encontramos en los Varela. Otro aspecto que yo creo que es muy importante destacar es los amigos del poder. En los Varela sale el listado de todos los beneficios que daba Varela a sus amigos, pero también cómo perseguía a aquellos que no eran amigos del poder. Ese es un tema muy interesante que te revela lo que digo yo, ¿no? Y como dijo el presidente Muglino, una mente enferma. Enferma. Que estaba dedicada era a hacer daño, a hacer, como diríamos, a materializar su maldad con aquellos adversarios políticos. Porque esta entrega, Varela era el único que daba instrucciones a Kenia Porcel y tú le pones esa obsesión que él tenía a la directora del IPAD, de la Autoridad de Turismo, que le ponga casi alfombra roja a ella y le consiga habitaciones en Miami para ella y su séquito. cómo él mimaba a esta mujer y cómo le daba instrucciones, literalmente. El presidente de la República hacía, incluso María Luisa Romero, en ese entonces ministra de Gobierno y Justicia, se asombraba de esto. Sí, mira, hay una conversación de Varela con Kenia Porcel. Él está en Londres, rumbo a Moscú para la Copa del Mundo. y Kenia está en Barcelona rumbo a Ámsterdam y ellos intercambian en un periodo de, podríamos decir, de 10 horas, como 100 chats por hora, una cosa pero increíble, donde van moviendo todos los hilos del proceso de extradición del expresidente Martínez. Acuérdate, fue junio del 17. Y entonces, ellos están conversando preocupados porque Estados Unidos no les da la fecha del regreso del expresidente. Entonces, están puliendo comunicados, Kenia, revisa los comunicados de la Cancillería, del Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia, porque era el poder paralelo con Varela. Y te digo, la riqueza de ese intercambio te revela también lo que estamos señalando, la obsesión de Varela. Y da la impresión de que el personaje no gobernaba, sino que estaba más tiempo en el chat que en funciones de gobierno. Bueno, así fue el desastre del gobierno que hizo. Así que, no se justifica. Se justifica. Bueno, la figura de Rolando López, que a este no hay que dejarlo escapar porque él fue también parte importante de esta pata, una de las patas de esta mesa de la persecución y del armado de expedientes y de casos. le voy a dar una perla que existe en los Varela Lix. Según los registros que hay, el operador de Varela en la Corte Suprema era Rolando López. Él manejaba, manipulaba, chantajeaba a los magistrados. Hubo un episodio en los Varela Lix cuando estaban muy preocupados por un fallo de la Corte que podría beneficiar al expresidente que en ese momento estaba detenido en el Renacema. Había mucha aprehensión entre Varela, López y Kenia Porcel. Y Varela manda a López a la Corte para que haga su trabajo y finalmente consigue la votación 6 a 3 en contra del expresidente Varela. Martínelli. Perdón, del expresidente Martínelli. Eso creo que fue como comienzos de diciembre del 17. Muy bien, pero fue a finales del año. Y después de esa operación López le dice a Varela ¿por qué no me das un millón para darle un bono navideño a los muchachos? O sea, el hombre repartió un millón de dólares entre los magistrados de la Corte. Qué terrible. Eso está en los Varela Lix. No te estoy inventando. No lo diría así públicamente. Tú y yo somos periodistas y sabes que tenemos que tener nuestro respaldo de fuente. Pero ahí está. Entonces, imagínate, el poder. Ahora, ese poder de López también entraba en conflicto con Kenia Porcel. Kenia Porcel le tenía expedientes al ministro de seguridad Betancur. Betancur. Quería destruirlo por tráfico de armas, por corrupción, por una cantidad de cosas que aparece ahí en el expediente. Y también tiene una sospecha sobre López. Entonces, ella entra en choque finalmente en lo que queda registrado en los Varela Lix con López. Tiene que entrar Varela a mediar, a fasciguar los ánimos. Pero, te digo, en mi impresión entre Varela, López y Kenia Porcel, junto con Popi también, tenían el poder. Te doy un detalle de Popi. Toda la negociación del tema Odebrecht y cómo vender el asunto de las donaciones de los 10.7 millones que le entregó Odebrecht a Varela, la maneja Popi. Pero Popi está de vacación en Italia por un mes paseando en Capri, paseando en Venecia, en Florencia. Él cita los lugares del recorrido. Pero, desde allá, está negociando con Andrés Ravello, que está en Brasil, que es el hombre, el enlace de toda la negociación y del arreglo con la justicia en torno a ese tema. Es más, Popi le consigue un teléfono, a través de alguien, le consigue un teléfono celular prepago para que Varela hable con Ravello. Eso está en los Varela y vean cómo arreglan la situación. Ravello estaba muy preocupado porque él tenía 3.2 millones de dólares depositados en bancos en Panamá y le habían dicho que ese dinero lo iban a confiscar y le llora. Popi sale ahí en el registro comentándole al hermano presidente Varela que este hombre está llorando desesperado porque va a perder el dinero. Finalmente lo perdió. Entonces diríamos que tenía otra troika no mediática sino política y de operaciones de distinto tipo abiertas y encubiertas que eran López, Kenia y Popi Varela. La figura de Manuel González Revilla que también es recurrente en estos Varela Leaks hablando de cómo contener los medios de comunicación y el caso de cómo extraditar a Martinelli desde Estados Unidos. Sí, yo te diría que como embajador en Washington el embajador González Revilla no tuvo un rol muy determinante en la extradición y en el proceso. El que jugó el papel clave allí fue John Philly del ex embajador. Es más, en los Varela Leaks dice, conversa Varela con Philly y le dice mi misión en el mundo es acabar con Martinelli, comillas. Y Philly le dice, bueno, ese es mi yihad. Imagínate. Y además acuérdate que en algún momento se reveló en los Varela Leaks que Varela engañó al embajador Philly, nunca le reveló la relación con China o cómo iba el proceso de la apertura de relaciones con China y es en una conversación que tiene Philly con Varela informándole sobre el proceso de detención, cómo van a operar para detener a Martinelli que entonces Varela le dice, espérate, tengo que dar un mensaje a la nación, pero te adelanto que vamos a establecer relaciones con China, como una hora antes de esto y en el proceso de extradición te digo, yo creo que la ficha clave fue Philly pero te quiero decir algo adicional, esa confianza, esa relación tan estrecha entre Philly y Varela se rompió porque Varela de nuevo traicionó la confianza de Estados Unidos él había negociado con la empresa General Dynamics una empresa poderosa de todo tipo de negocios la instalación de los equipos de seguridad en Colón por 23 millones de dólares pero Varela al establecer las relaciones con China rompe ese contrato y le da el contrato a Huawei eso le significa una insultada y una mentada prácticamente de madre a Philly en la Casa Blanca what the fuck le dijeron a Philly y Philly le dice a Varela Juan Carlos yo no quiero que otra vez en la Casa Blanca me digan what the fuck así que eso como diríamos enturbia la relación de Varela con Washington por un tema de seguridad con los chinos no la apertura de la relación sino asuntos sensibles de seguridad entonces digo hay mucho de desenterrar en los Varela League sistematizarlos ordenarlos por temas de distinto tipo bueno la relación con China el tema de los 143 millones que le dio China pero además Varela inmediatamente hace un contrato y vende Ron por 38 millones de dólares a los chinos Ron Varela el embajador chino lo firma con el hermano de Varela el gerente de Varela hermano en el Hotel Continental eso está en los Varela League 38 millones en Ron la primera venda aparte de terrenos que venden a los chinos en negociaciones con Janet Paul en Pacora en fin hay mira es te digo es pararse como en la orilla de un mar en la inmensidad de información que hay en los Varela League Demetrio bueno yo creo que hay mucho más vamos a esperar esa entrega de hoy de que va es como Varela tenía el Ministerio Público como un Ministerio del Ejecutivo como manejaba el Ministerio a su antojo y como Kenia Porcel pues era la obediente se ha especulado mucho de una relación sentimental entre Varela y Kenia Porcel ahí dijeron una vez que ellos querían estar en una isla en San Blas juntos como si fuera un enamorado Kenia inauguró una casa en la mina en Herrera de la tierra de ella le dio llave de la casa a Varela y lo invita en varias ocasiones a la casa cuando ella está en una crisis y quiere renunciar eso está hoy en la entrega de hoy Varela le dice ¿por qué no me invitas a la mina? y hablamos y ella le dice no, esta vez no te invito porque me vas a convencer no sea convencerme de que me quede en el puesto insisto la estrecha relación entre ambos era una relación más bien operativa de intereses diríamos de acciones conjuntas de persecución de daño a los adversarios y de defensa pues a los amigos del poder la pregunta es decir ¿por qué no se hizo nada después? porque la renuncia de Kenia Porcel después que salen estos Varela Leaks es una demostración tácita de que todo lo que se está diciendo ahí es cierto exactamente pero bueno insisto todavía quedan elementos del Varela dentro del Ministerio Público yo creo que no hay que tener una capacidad analítica privilegiada para llegar a esa conclusión el tema pues se trató en el momento de hacer una denuncia o se hicieron varias denuncias en base a los documentos a la información que había pero no prosperaron yo no sé si eso todavía se podría retomar si se podría hacer alguna acción judicial pero te digo es algo realmente revelador de cómo se manejaba el poder de una manera como se diría obsesiva para hacer daño a los adversarios políticos bueno Demetrio la sirena déjame decirte y también en los Varela Leaks hay algunos deslices de las aventuras sexuales de Varela con su amigo Jaime Lazo en el Centuria aparentemente llevaban a venezolanas allí y con su amigo Filipo Sosa en un lugar en Chicago que se llama Ukrainian Village donde había un elenco interesante hay mucho que contar en el centro de la sire y sin lugar a dudas algo que esperemos que tenga la repercusión que debía porque esto en cualquier otro país hubiera sido un gran escándalo menos en este exacto exacto por una mínima cosa si hubiera caído todo el el gabinete por lo menos o los los operadores de Varela en ese momento bueno ahí está la información ahí está en los documentos hay que procesar mucho de esto yo he trabajado he sistematizado bastante tengo aquí una serie de ideas de guías de lo que ha sido todo todo ese esa pesadilla de Varela en algún momento aquí estoy viendo que él se comparaba con el padrino le decía a Filipo Sosa y a alguno de sus amigos y a Kenia la misma también que se comparaba con el padrino porque todo me sale bien y un detallito para cerrar yo sé que el tiempo se nos está yendo Juan Carlos Navarro decía según no Varela que Varela era Opus Dei en el día y Opus Dei en la noche bueno Demetrio Lassiregui gracias por esta participación ya saben estas entregas están en segundos.com.pa Demetrio Lassiregui es director de este diario digital digital